Ya estamos de regreso, seguimos en Francamente, ahora vamos a hablar de rock. Está Oscar Aguilar, mi compañero, para presentarnos a los invitados que tenemos el día de hoy. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes, chicos. Estamos con dos de los miembros de Astrid Lord, de la banda de Gemi Metal, Frank Solorzano y Abraham Gutiérrez, guitarrista y baterista, respectivamente, de esta banda, para que nos platiquen sobre su nuevo material discográfico. Banda leonesa. Banda leonesa. Así es, banda 100% de aquí, de la ciudad de León, Guanajuato. ¿Primer disco también? Es el primer disco, primero de muchos esperamos. ¿Me lo prestas? Creo que sí, aquí está. Un CD. Bueno, platíquenos. Bueno, platíquenos cómo nace Astrid Lord. Bueno, Astrid Lord nació hace más o menos cinco años, bajo el nombre de Kukulcán. Decidimos juntarnos Abraham, yo y Hegel, otro miembro de la banda que no pudo estar el día de hoy aquí. Nos conocemos desde la primaria nosotros y bueno, decidimos seguir el contacto y así fue como, pues, dijimos, hay que hacer una banda. ¿Te gustaba el rock? Exactamente, desde pequeños, bueno, en lo personal a mí me gustaba algo. Escucharlo, pero ¿y los instrumentos hay que aprender o qué pasa? Pues sí. O a darle así nomás líricamente. Bueno, en lo personal fue más lírico en mi caso. ¿Tú qué tocas? La batería. Y pues, este, desde pequeño siempre tuve la, la espinita de querer golpear a algo y pues, mira la batería. Me mejoro una batería, ¿no? Yo tengo que decir la batería. A ver. Así es, y en el mismo caso, pues yo también soy totalmente lírico. Bueno, estuve yendo un par de meses a la Casa de la Cultura, pero pues como típico músico de rock, no, no, no me hallaba, no, no me sentía, no me sentía a gusto. Yo soy en la guitarra. Y pues bueno, ¿qué hice? ¿Me sentí en mi casa? Pero sí sirve por lo menos conocer los acordes. No, claro que sí, claro que sí, me sirvió conocer lo básico. Después, ¿qué hice? Bueno, pues en mi casa con mi guitarra eléctrica empecé, dije, vamos a conocerla, vamos a ver qué hay. Y pues así es como empezamos en este camino de la música. Oscar. Cuéntenos un poquito de su trayectoria, con quién han colaborado, con quién se han presentado. Pues a lo largo de estos cinco años hemos tocado en varios foros de aquí de la ciudad de León, Guanajuato, tanto como en Silao, Irapuato. Todavía no me he asustado aquí por el bajío. Yo creo que los dos eventos más importantes que hemos tenido han sido abrir para una banda de España de heavy metal que se llama Dragonfly. Eso fue creo que en el año 2012, si no me equivoco. Aquí en León. Aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en un bar que, bueno, yo le digo que es mi casa porque siempre nos ha abierto la puerta. Se llama La Cadena del Rock. Y en diciembre, la verdad, que estuvimos presentando el álbum también. Con Zenobia fue el 12 de diciembre. Otra banda de allá de España, la cuna del metal para mí allá de España, donde viene lo que hoy por hoy está a lo mejor en el rock, creo que viene de España. Mejor que los grupos anglos. Para mí en lo personal sí, totalmente. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su propuesta con este nuevo disco? ¿Cómo se llama? Este, mira, se llama como tal Aztec Lord, el disco. Cuenta de ocho canciones y un bonus track. Este, y estamos más enfocados en lo que es el heavy metal. Este, creo que entre todos es a lo que más le tiramos algo más heavy, aunque todos tenemos nuestro género, uno más glam. Yo en lo personal soy más heavy metal, pero pues creo que entre todos la unión, este, nos ha quedado un disco que en lo personal, bueno, obvio, uno lo hizo y quedó bastante bien. ¿El vocalista quién es? El vocalista Israel Anguiano, que tampoco pudo estar el día de hoy aquí con nosotros, pero lo podemos escuchar. Estamos a ver si subimos un poquito el volumen para oír la música, ¿no? Así es. Ahí está la formación completa. Y bueno, ahí está la formación. Así es, cinco músicos. Cinco músicos echándole, echándole ganas en este camino. Bueno, y acá en provincia, en México, ¿se puede hacer una carrera profesional en la música, en el rock? ¿O hay que dedicarse a otras cosas y tocar como hobby? No, yo creo que sí se puede hacer una carrera en la música, sí se puede vivir de esto. Que cuesta diez veces más trabajo aquí en México que, por ejemplo, en países de... Muy buena guitarra, ¿eh? ¿Eres tú? Sí, yo soy en la guitarra, eso es lo que escuchan, soy yo. Y bueno, volviendo, sí, sí, yo creo que sí se puede vivir de esto. Solamente pues hay que trabajar duro y pues no dejarse caer, seguir adelante sin importar nada. ¿Cuáles son sus proyectos a futuro? ¿Qué sigue para este cloro? Mira, lo primordialmente ahorita es promocionar el disco. Estamos también buscando tocadas ya fuera de León para darnos a conocer más. Porque aquí en León, como nuestra casa, bien lo dice Frank, es la cadena del rock. Pero no hay que estancarnos aquí, sino pues aquí de... Aquí siempre vamos a estar y no hay como buscar fuera para darnos a conocer. Ya tienen un grupo de seguidores, me imagino. Sí, ya tenemos ahí cierta gente que nos sigue, que nos echa porras en el material. Que bueno, pues eso nos motiva a nosotros para seguir creando música y no decaernos. Ya tenemos ahí cierta gente. Ya tienen el disco todos. Esperamos que ya lo tengan todos. ¿Dónde lo están vendiendo? El disco ahorita, bueno, no tenemos un lugar específico. Ustedes lo venden directamente. Lo pueden encontrar por medio de nuestras redes sociales, que es www.facebook.com-azteclordoficial. Ahí en la página encuentra el link a todos nuestros Facebook personales, donde bueno, les podemos vender este. Y en nuestras presentaciones estamos vendiendo el disco. También lo pueden encontrar de manera digital en la página CD Baby. Y para todos esos que prefieren, pues con un clic descargarlo, ahí en CD Baby lo pueden encontrar. No, sí tiene un costo, la descarga. Pero pues sí, desde ahí lo pueden escuchar. Ahorita, de manera gratuita, pueden escuchar en nuestro SoundCloud el tema Sueños de Libertad. Y un teaser promocional con todas las canciones, con las ocho canciones del disco. Hay un minutito de cada una más o menos para que den una probadita de lo que es Aztec Lord. ¿Video musical para cuándo? ¿De qué canción? Video musical, ya está en planes, ya lo estamos planeando. Lo va a hacer Juan Carlos Solorzano. Sí, creo que sí lo conozco, ya lo he visto en mi casa ahí un par de veces al señor. Sí, este, vamos a tener la fortuna de que lo haga Juan Carlos. También aquí con la colaboración de César Solorzano, otro familiar. Ya está, este, ya lo estamos planeando el videoclip. La canción también ya la tenemos decidida. Ahorita, por el momento no vamos a decir qué canción, lo vamos a mantener como que incógnita. En suspenso. Ajá, pero pues ya, ya está en planes. Este, también pues tenemos un evento el día sábado, sábado 27 de febrero. Tenemos un evento en Pedro Moreno, número 527B. Es el primer bazar del rock aquí en la ciudad de Nuevo Guanajuato. Pueden encontrar expositores vendiendo discos, playeras, todo tipo de cosas relacionadas al rock. Va a estar el señor Arturo Mesa presentando un libro y varias agrupaciones, entre ellas nosotros Aztec Lord, presentando aquí este material. ¿Van a tocar ahí? Vamos a tocar ahí, y lo mejor de todo es que es de manera gratuita. ¿Es el sábado 27? ¿Este sábado que viene? ¿A qué horas? Desde las 10 de la mañana, nosotros nos vamos a presentar más o menos a las 3 de la tarde. Vamos a estar también con un proyecto alterno que tenemos, que es de música gótica. Pero de ese, si en otra oportunidad nos invitan, pues las platicamos a fondo. ¿Quién organiza este tianguis del rock? Lo está organizando una persona de Querétaro, se llama José Luis, del local, la tienda se llama Maico, si no me equivoco. Ojalá le digan que se puede venir mañana a hablar de eso, pues sería importante todavía promoverlo un poco más. Hay que contactar con Oscar. Sí, claro que sí, para que venga a platicar sobre ello y pues queda decir que apoyen. La presencia de Arturo Mesa en León es importante. Sí, Arturo Mesa también que ya tiene años en esto. Es un abuelito del rock. Ya es un abuelito del rock, pero pues ahí sigue. Más progresivo Arturo Mesa, ¿no? Exactamente. No, no hagas esa cara, pues el progresivo está bien. No, me encanta, me encanta el progresivo. Y pues bueno, ojalá que vayan al evento, es gratuito, así que no hay pretextos. Muy bien. Es totalmente gratis. Toda la mañana y toda la tarde. El discográfico lo podemos conseguir a través de sus redes sociales. Exactamente, a través de las redes sociales. Y una prueba de ellos, de su música en SoundCloud. Ahí está su liga, en su página de Facebook. Exactamente, ahí en la página de Facebook está la liga y está la información de todos los eventos, esta liga YouTube, todo. Toda nuestra información ahí la encuentran. Bueno, vamos a cerrar la entrevista dejando que se escuche algo de música, ¿no? Subiendo el volumen y ya nosotros hacemos mutis. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a Aztec Lord y esperamos regresar aquí. Con el segundo disco. Con el segundo disco. Con el segundo disco. Con lo que sea, vamos a volver. Muy bien, muchas gracias, felicidades. Gracias. A ver, vamos a ver un poco de rock. Llena de fuerzas, como un desgarro de rabia interior. Incluye el odio de mi corazón. Va a estar comiendo paz en mi ser. Estoy convirtiendo en una pesadilla.